¡Suscríbete! No sé en qué me quedé realmente Del episodio anterior Han pasado bastantes días Y pues la verdad es que seguimos aquí adelante Ok, me hubieran hecho botas Pero bueno, ya tenemos acá chicos Y pues vamos a darle Ok, perfecto Ya saben que en el anterior episodio chicos Nos pusimos a cocinar un poco de hierro Porque me dijeron que me equiparon mejor Para así que en la serie pudiera explorar más Ya saben que en esta serie chicos En sí no estamos diciendo de que el link exista Sino que estamos buscando pruebas Así que como les digo chicos Antes de todo no olviden dejar su like chicos Realmente ocupo que apoyen este video con su like Realmente chicos Si no veo que apoyen mucho este video chicos O sea, revienten los botoncitos de likes La verdad es que me va a motivar Y pues ya que ustedes Yo vean que apoyan muchísimo el episodio Pues yo voy a traer un nuevo episodio Así que para nada chicos Como les digo dejen su like Es muy importante Para seguir trayendo más episodios de esto Y para nada chicos Ya estamos por acá Ok, vamos a romper esto Y les quiero comentar De que estamos abajo de una mina Que está abajo de una cruz Para la gente nueva chicos Que de la serie Pues pueden ver los anteriores episodios Que están súper épicos Y pues como les digo chicos En esta ocasión Estoy grabando esto Pues justamente aquí abajo Acabo de entrar al mundo Y pues me puse a grabar Así que bueno chicos Vamos a darle Ya saben que esta serie En sí chicos Les quería pedir De que apoyaran a todo Pero o sea Dejen su like chicos Realmente o sea El like No van a decir Ay es que me cobran por Me quedé atorado Es que me cobran por dejarle like No te cobran Así que deja tu like chicos Deja tu like Y pues básicamente Me apoyamos bastante Para que Para seguir traiendo nuevos episodios Y todo eso Porque realmente O sea Vas a decir Android ¿Por qué no lo habías traído? También porque el anterior episodio De YouTube andaba mal No envía notificaciones Y pues sí O sea Si no envía notificaciones ¿Qué chiste tiene? De que suba un episodio Y que nadie lo mire O sea El chiste es de que la gente lo mire Y que toda la gente lo goce Y que lo sienta Que sienta La tensión que siente el Android En estos momentos Y pues como les digo chicos Les quiero pedir ese favor Básicamente chicos Si les gusta la serie Y todo eso Invítenos a amigos chicos Para que también la miren A sus primos Y todo eso Para que se diviertan Viendo la serie Pueden prepararse Hay unas Unas palomitas Mientras miran los episodios Y pues la verdad es que Se la van a pasar súper bien Así que para chicos Como les digo Vamos a seguir adelante Por Oh Ok 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 Es un zombie Un zombie que nadie quiere Oh Casi Bueno Y pues como les digo Están atrapados En una corriente de agua El de Gaseado va a morir En 1, 2, 3, 4 Es que no baja nada de vida La pala Ok perfecto Vamos a ver por acá Y pues como les digo Chicos Han pasado cosas Muy tenebrosas En esta serie Pero en si Nada que del otro mundo Como les digo La verdad es que Está súper extraño Mucha gente afirma Y como les digo Chicos Vamos a leer los comentarios Del episodio anterior Episodio Donde pasaron cosas Muy extrañas Miren Justamente Pasó por aquí Donde está un cofre No sé si este cofre What the fuck Ya lo abrí Perfecto Nos llevamos todo Así somos nosotros Buscamos Y agarramos todo En si chicos What the fuck Hay carne aquí Como que alguien Mató a alguien Bueno Pues como les digo Ya tiene mucho Que no No abría el mapa Y por eso Es que no sé Qué pedo Pero bueno Lo que vamos a hacer Chicos En este episodio What the fuck Aquí anda Aquí anda un Acá andan zombies Vámonos de aquí Compañero A ver Vamos a quitar esto Subimos Y ponemos esto Compañero Ahí andan muchos zombies Y no quiero problemas Compañeros Ok perfecto Pues sí A ver Aquí tenemos mucho iron Vamos a tapar por acá chicos Porque no quiero que llegue nada Porque sí es cierto Que de repente Da miedo por acá Y pues vamos a hacer Una mesa de crafteo Lastimosamente Ya no tengo Ya no tengo Palitos Ya no tengo madera Y pues Aquí tengo una mesa de crafteo Perfecto Ok Igual Estaba pensando en quitar La madera que está ahí De los hormigones Se puede decir Esto se le dice en hormigón No sé cómo se le digan En las minas grandes Creo que se llaman hormigón O algo así Creo que el hormigón Es un material Pero en sí chicos Creo que es las vigas Que sostienen todo el peso Y todo eso Ahora vamos a seguir agarrando Todo esto chicos Y pues como les digo Todos los comentarios Si ustedes me pongan Yo los voy a leer En el siguiente video Así que comenten chicos algo Y les quiero comentar Como les digo Dejen su like chicos Dejen su like Deja tu like Y aquí te espero Y como les digo Regularmente Mucha gente mira estos episodios Y pues Muy poco deja su like Y realmente chicos Si yo veo que tiene muchos likes Este episodio Pues voy a seguir Entrando la serie Así que pues como les digo Dejen su like Es gratis No les cuesta nada Y pues A ver No tengo una hecha por acá Vamos a ver Si tengo Si puedo conseguir una hecha Una hecha gamer Ok perfecto Tenemos la hecha Y pues vamos a poner La hecha por acá Para poder lo que yo Agarro un poquito de madera Que nunca viene mal chicos Tenía ahí unos Un poquito de madera De sobra Para poder agarrarnos Estas cositas necesarias Ok perfecto Agarramos esto Realmente o sea La madera es vital En nuestras vidas De Minecraft Y en la vida real También es vital Ok perfecto Seguimos adelante chicos Y pues como les digo Vamos a ver si se está grabando Todo este pedo Si se está grabando Si se está grabando Ok perfecto Seguimos adelante Y me ha pasado en veces Incluso a los que A los que se Y para contar algo Un poquito random chicos En serio O sea en veces me pasa Que yo según estoy grabando Y no grabo nada Me pasa más Cuando grabo así episodios De mods Episodios así Y pues estoy grabando Sincronizando video Con todo Y tal Es un tremendo lío Grabar un video así Y pues como les digo Si es un poco complicado Ok perfecto chicos Me habían dicho Incluso vamos a subir Un poquito chicos A la superficie Para poder Leer los comentarios De arriba Me han dicho Que querían que explorar Por ahí por la casa Que han visto Que se mira Unas sombras En todo esto La verdad es que chicos Y quiero comentar esto O sea según dicen De que Heroine Pues es muy parecido Al League Para la gente que no sepa El League es como una entidad Parecida a la Heroine Que se ha encontrado últimamente Supuestamente Como les digo Estamos probando esto En Minecraft Edition En si Les quería comentar De que Se ha dicho De que Es incluso más fuerte Que Heroine No se que WTF Dicen que Solamente lo miras De repente Lo miras atrás de ti Pum Y es una de las cosas Que más me da miedo Aquí Que me aparezca justamente Atrás Que volte Pum Me pega un paro cardíaco No mentiras Ok perfecto Seguimos adelante chicos Y como les digo Muchas gracias a toda la gente Que está aquí apoyando Como les digo Yo quiero que vean Que haya mucho apoyo Realmente no necesito Decirles chicos De que dejen su like Porque realmente O sea Si un episodio les gusta chicos Dejen su like Realmente no les cuesta nada Y pues también les quería comentar chicos De que si no están suscritos al canal Los invito a que se suscriban Dale ahí donde dice suscribirte Y ya que estés suscrito Ya vas a formar parte De esta increíble familia Al igual que también no olvides Activa la campanita de notificaciones La cual te ayudará A que no te pierdas Las próximas actualizaciones Y novedades Y pues nuevos episodios De la serie Porque básicamente ya saben Que si no tienen la campanita activada En si no les envían los videos Y eso está pasando mucho Últimamente en Youtube Para gente que sepa que Incluso muchos youtubers Creo que han hecho Una tipo propuesta Si O creo que han hecho Como una tipo huelga En la cual chicos Se quejaban de Youtube Porque no enviaban las notificaciones Pero en si Porque la gente No tiene la campanita activada Así que bueno chicos Vamos a romper esto Vamos a tardar mucho Aquí Ok perfecto Subimos agarramos aire Y subimos a la superficie Ok perfecto Yo soy todo un nadador Que pedo Que pedo Muérete pa' allá Muérete compañero Miren esta Apareciéndose Lejos De la casa De la broja De la broja Y pues en si No se por donde estoy Pero bueno Estamos por acá chicos Y mucha gente Me dijo que Habían visto De que En la serie En si Les gustaría mucho Que yo explorara Pues se puede decir Que zonas Así como La Donde está la de esta Y todo eso La verdad Es que está Súper loco Y pues nada chicos Vamos a pegarle esto Ovejilla gamer Ahí anda la oveja Bien loca Ok como les digo chicos Vamos a ver por acá Realmente les había comentado Y en uno de estos episodios Les había dicho chicos Que la verdad O sea Mucha gente me dice Android Y por qué ¿Por qué no No buscas aquí Una zona Donde puedas Que aparezcan Las cosas Más hardcore Y cosas así Y pues como les digo chicos En si O sea Me gustaría mucho En un episodio Ustedes me dijeran Que cosa les gustaría Que hiciera Incluso Una de las cosas Y unos comentarios Que miro más chicos Es de que Hero Rain Se puede meter En el cuerpo De los animales Y tenemos que estar atentos Chicos De las caras De los animales Y cosas así Porque dicen que de repente Pum Se le cambia Solamente la cara Se ve la cara De League Y realmente es un animal Común y corriente ¿Qué pedo? Y pues como les digo Vamos a ver por acá Quieren que Busque por esta zona También por acá Como les digo La verdad es que son Zonas muy extrañas De la serie Y pues nada chicos Vamos a seguir por acá Ok perfecto Como les digo Vamos a leer unos comentarios Por aquí chicos Vamos a ver que tal Y mucha gente me decía Que se miraba Como un reflejo de alguien A lo lejos De esta casa Ok perfecto Vamos a leer los comentarios Del episodio anterior chicos Como les digo Comenten acá abajo chicos Y a la gente que le guste El comentario Que les gustaría que le diera En el próximo episodio El comentario con más likes Lo leeré en el próximo episodio Así que pues como les digo chicos Vamos a seguir adelante Adelante Y pues como les digo Vamos a ver por acá Ok perfecto La serie ya tiene como Una semana Que no la subo Madre mía Como les digo No la he subido Porque si O sea Youtube iba muy mal Y pues la gente Pues yo miraba Que no están apoyando Los episodios Realmente no pasaban De que la gente Pues o sea Yo si no miro Pollo Pues como les digo La verdad es de que O sea Ustedes deben de apoyar Chicos Si quieren que lo siga trayendo Y pues nada chicos Vamos a ver por acá 0-0 Nos comenta Hace 6 días Tienes 61 likes En el episodio anterior Dice Android juega a las 333 AM Se aparece el link Bien terrorífico Y te pasan cosas raras Yo le intenté De like Para que Android lo vea Y pues como les digo 0-0 Te quería comentar De que Ya viste que es un saludo A 0-0 En si Como les digo Me han dicho Y me han contado chicos De que en si No afecta mucho Porque en si En el juego Está O sea Si Si el link No estuviera en el juego Pues no No apareciera En si aparece En cualquier hora Dice Diana Gamer Cool Tiene 70 likes Dice En el minuto 5 con 40 Aparece algo medio blanco Frente a ti Android porfa Mándame saludos Soy Dayana Un saludo a Dayana Y como les digo Tiene 70 likes Seguramente mucha gente Ya ha visto ese episodio Y como les digo La verdad es que Está súper loco Dice A mi también me pasa Lo de la sensibilidad Ok Tiene 66 likes Dice Dicen que si te levantas A las 12 PM Y gritas Y gritas Satanás Tres veces Sale tu mamá Y te da unos chanclases Aquí De De Mijo Y como les digo chicos La verdad es que Está súper loco Dice En el minuto 11 con 14 Había un punto blanco Con la cabeza Con una cabeza Like para que Android lo vea Dice Es cierto Comenta Paola Carvajan Y el que comentó eso Es Cristian Rodríguez What the fuck Y como les digo chicos Cosas raras Pasan en esta serie Y Pues nada chicos Estamos en un punto Donde no podemos ir A ninguna parte Como les digo Ahorita estoy En un punto Se puede decir que De la serie Donde les voy a pedir Chicos que comenten Acá abajo Que les gustaría Que hiciéramos En el episodio anterior Que buscaron Vamos para allá Que estuviéramos Explorando más el mundo Y pues como les digo chicos Yo diría Y uno de mis planes Es seguir explorando Como les digo En esta serie Hay muchas cosas extrañas Y pues vamos a seguir Explorando Realmente ya saben Que chicos Que esta serie No es una serie No es una serie Sino que esta más enfocada En buscar pruebas Y cosas así Como les digo chicos Ustedes comentenme Estamos en un punto Aquí Se puede decir que Donde les voy a pedir Su participación Como les digo en si Aquí en esta serie Es muy importante Que ustedes Pues básicamente Participen Y pues nada chicos Dice en el minuto 13 con 24 Aparece algo parecido A una ovega Pero de color azul Y blanco Like para que Android Lo vea What the fuck Brian Gamer 21 What the fuck Como les digo chicos Cosas raras Pasan en esta serie Y mucha gente Me ha dicho chicos Como les digo Mucha gente me ha dicho Android Por que no las traes seguido Por que todo esto Y les quiero comentar chicos De que por favor Dejen su like Si quieren que las siga trayendo Y pues también Quiero que apoyen mucho Y que comenten Porque básicamente Esta serie es muy importante Su interacción Y que ustedes me digan Que hacer en la serie Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio Y me despido quiz Mucho Adios Muchas gracias Por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar Las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition